Tiene que pasar por mis niños. Y yo por la carrera. Yo le he dicho que no me pregunte, que se lo pase bien. Qué planazo, Kari. Gracias por organizarlo. ¡Vamos, Bruno! ¡Galo, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Pablo, míralo, míralo, no para. ¿Qué ha pasado? Tiene lleno de emociones, coquetes. Hola a todo el mundo. Buenos días. ¿Qué tal estáis, coquetes? Hoy para nosotros es viernes. Para vosotras es miércoles. Feliz miércoles. O bueno, si me estáis viendo otro día, feliz día. Todavía la que tengo aquí liada. Pero no sabéis lo bonito que ha sido. Os he grabado cómo lo montaba todo. Por la vuelta al cole y la reacción de los pequeños. Así que en el siguiente vídeo lo veréis. Pero ha sido precioso. Ya está con el cole mis niños. ¡Ay, qué emoción! Pero bueno, como sabéis, no tengo tampoco mucho tiempo. Porque están con el periodo de adaptación Pablito. Así que brevemente voy por él. Estoy aprovechando. Hemos Javi y yo recogido y medio limpiado a full. Y ahora yo voy a fregar la cocina. Mientras Javi se cambie. Y nos vamos a hacer algo de deporte. Y luego esta tarde la carrera. Qué menudo día emocionante. La vuelta al cole para Gala y Bruno. La carrera y todo. Y en algún momento os te voy a contar. Porque están en el cole nuevo. Yo creo que va a ser muy guay. Espero de corazón que les vaya muy bien. Que tengan muy buenos compañeros. Que sean bien, que se diviertan. Eso es lo más importante que aprendan mucho. Y sobre todo que lo disfruten. Estoy nerviosa por mis niños. Buenas coquetes. Tenemos a Pablito y a Bruno dormidos. Así que voy a hablar bajito. Aló, ASMR. Ah, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no. En serio. ¿Está despierto Pablo y Bruno dormido? Sí. Vamos a ver ahora cómo echa para adelante la carrera Bruno. Que se ha quedado frito. Pero está calmado. Ay, gracias por calmarlo, Gala. Es que a Pablo todavía le cuesta el coche. Cada vez menos, pero todavía le cuesta. Y yo, vamos para la carrera. Qué emoción. Está muy guay. Lo estáis animando a tope. Sí, el primer día de cole ha ido genial. No es que hayan hecho un mogollón mogollón de amiguitos, pero ya han hecho algunos amiguitos, me han dicho, y que se lo han pasado bien. El profe de Bruno me ha dicho que Bruno está un poquillo nerviosillo, perdí yo en el recreo, pero bueno, es normal. Poco a poco, pero yo creo que la ha ido muy bien, ¿verdad? La ha ido súper bien. Súper bien. Poco a poco, pero muy bien. Muy contenta. Todo yo ahí tú nerviosa. Ay, mis niños, que me cuenten qué tal todo. Le ha encantado la sorpresa que le hicimos. Ay, sí, le ha encantado la sorpresa que le hicimos. En el próximo vídeo la tendréis, pero así es súper bonita. La reacción y todo, preciosa. Ya estamos casi llegando, estamos a nueve minutos. Al final mis papis no pueden venir. No estamos tan lejos, en realidad. No sé por qué ponen tanto. No hay minutos. Habrá un poco de tráfico en el centro, ¿vale? Pues habrá tráfico, no sé. Bueno, pues avisé a mis padres para que se vinieran. Pero al final a mi padre le ha salido una cosa de trabajo. Un problema que resolver ahora, así que al final no viene. Bueno, lo grabamos. Lo grabamos, sí. Y el día de hoy muy bien, muy relajada, muy rara. Aunque Pablo solo ha estado dos horitas, porque estaba la transición. Pero se me ha hecho hasta raro que no hubiera niños en la casa. Después de tantísimo tiempo con la casa tan caótica. Tan maravillosamente caótica. Así es como raro. Digo, este silencio en casa. Pero bueno, y nada. Vosotros vais a vivir la carrerita con nosotros, como siempre, coquetes. ¿Terminará la carrera? A ver, yo creo que sí. Yo le he dicho a Bruno... ¿Lo ha terminado o no? A tope. Pero yo le he dicho que lo más importante es que se lo pase bien. Sí. Que termine la carrera a su ritmo. Claro. Que no... Como si llega la última, tranquilamente andando. Pero bueno, hay que intentarlo y esforzarse. Allí estuvimos entrenando. Y pasárselo bien. Allí estuvieron entrenando media hora, ¿eh? Sí. Allí en el jardín. Tuku, 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 tuku. Señores, ¿cómo está esta niña? Ya me pongo el dorsal aquí en la tripa, ¿no? O aquí. La barriga, la barriga. Ay, mi niño, no sé qué le ha pasado en el pelo, boquetes. Tiene un floquillo para arriba. Tiene un... Se parece a ti, Tef. ¡Hola, Pablo! Tiene un pelo que se le ha quedado para arriba. Yo creo que ha estado durmiendo con el pelo... en alguna postura y se le ha quedado ahí como para arriba. ¡Vamos, Pablo! Vente, dame la manita. Vamos, campeón. Uy, no lo puedo grabar. Oye, cuando se conecta esto de que me sigue la cara, ya no puedo enseñar nada. ¡Qué coraje! ¡Vamos, mi niño! Pero bueno, qué rápido andas tú ya, Dios mío. ¡Guau! ¡Un caballo! ¡Ay, qué airecito! Se nota que ya está cambiando el tiempo, boquete. ¡Ay, qué bien, por favor! ¡Qué bonito! Ya se ve ahí la playita. ¡Qué guay! ¡Qué planazo, Cari! Gracias por organizarlo. Me encanta. ¿Qué, Gala? Sí, está súper guay. ¡Vamos, Pablo, ven! ¿El qué? Ya lo sé, ya lo sé que tiene Gala. ¿Estamos llegando ya? Pablo está flipando con las estatuas. ¡Guau! ¡Hala, mira, ahí está la policía! Seguro que si lo seguimos... ¡Ahí hay escaleras, Javi! Lo mismo te viene mejor por aquí que hay menos. ¿Es para acá, Javi, o no? ¡Hola! ¡Sí, claro! ¡Mamá! ¡Hola, qué tal! Y vosotros sabéis también. ¡Muchas gracias! ¡Encantada! ¡Adiós, Matilde, están tanto en tu libro! ¡Ay, gracias! ¡Dale un abrazo! ¡Adiós, adiós! ¡Mamá! ¡Ay, qué mona! Sí. ¡Mamá, Gala! ¡Qué inocente! Ha visto un montón de gente mayo con la camiseta y dice, yo no quiero correr con ellos. Y le he dicho, no, no, tú con ellos no corres, cariño. ¡Qué planazo! Y encima es que está guay el plan aquí en Marbella. Está chulísimo el plan aquí. Es que esta zona a mí me encanta, del casco antiguo, el centro de Marbella, la plaza de los naranjos le llamo yo. Dime, Bruno. Sí, tú ibas por aquí con los patinetes. Es que, no sé si os acordáis, Coquete, yo creo que grabé vlog. De unos días que pasé aquí con mi madre y los niños para que Javi pudiera escribir y terminar la novela, ¿de acuerdo? Y nos lo pasamos súper bien. No recuerdo cuándo fue exactamente, pero... Yo recuerdo que estuvimos aquí para que tú pudieras escribir, porque los niños estaban de vacaciones y tú estabas a full. Terminando la novela. Vale, parece que ya estamos llegando. La salida abajo y la meta arriba, ¿no? ¡Hala, para hacerse fotos y todo! ¡Qué chuli! ¿Cómo que no? Luego te tiene que hacer fotos con tu medalla. ¡Súper guay! Y volvéis. ¡Eso es! Y volvéis. Ahora explica la carrera bien, ¿vale? ¡Campeón, Bruno! Allí está Gala, allí delante. Venga, no puedes. ¡Vamos, Bruno! ¡Gala, vamos! ¡Pero bueno! ¡Qué cosa más chula! ¡Qué bien ha corrió mi niño! ¡Ay, no era bueno! ¡Qué bien, Gala, choca! A ver, la medalla, Bruno. ¡Pero qué bonita! ¡Pues pasó la carrera! ¡Mío, mío, qué adrenalina! Estaba yo ahí, mi niño, gritando Gala, Bruno. ¿Qué estás ahí animando? Sí, ¿tú me has escuchado gritándote Gala? Sí. Estaba yo ahí, todo motivado con mi niño y con mi niño. No, no veas lo bien que lo has hecho, ¿eh? Mi Bruno no veas, ha sido rapidísimo. Y yo, Bruno, lo hago, vamos. Además, lo chulo es que si pasan la meta, bueno, todos, aunque no pasen la meta. No, tienen que pasar la meta, claro que sí. ¿Has cruzado la meta? ¿Tú has cruzado la meta? Sí, pero hay gente que no ve, ¿eh? ¿Ah, sí? No han dado la medalla. Bueno, y se han... Hay muchos niños que se han caído. Sí, es verdad, eso me ha dado pena. Sí. Eso me ha dado pena. Sí, es verdad. Porque es que eran, creo que demasiado. Sí, era el tema de un muchacho. Sí, era el tema de un muchacho, pero bueno. Se han empezado a caer uno encima de otro, los pobres, menos mal, pero rápido. Había una mujer ahí y rápido la han gestionado, menos mal. Pero es que había muchos niños, coquetes, muchos. Pero está muy, muy guay. Uno se había caído encima de otro. Pero, oye, Bruno, ¿te ha gustado la experiencia? ¿Quieres hacer otra carrera pronto? ¿Qué dice, mamá? Va. ¿Tú no? Yo hasta que no me duele ya al hacer así. ¿Es donde te duele, cariño? Pues en la planta del pie, haciendo así. Bueno, he hecho mucho deporte hoy. Hombre, es que hoy ha sido a tope. ¿Ahora salen los niños de 14 años? ¿Quieres salir con ellos? ¿Ahora salen los mayores? Es un kilómetro. ¡Papá, no! No, no, no. ¡Qué broma, chiquita! ¿Cómo van a salir con los niños mayores? ¿Cómo van a salir con los niños de 14 años? Es broma. No me he pitado ya. Está muy guay, coquetes. Han estado viendo la moto de los policías. Las herramientas que utilizan. ¿Sabes lo que me recuerda a mí, José? No. A un vídeo que tú grabaste, que nos sentamos allí. Ay, es verdad. Yo también me acuerdo de ese vídeo. ¿Fue el vídeo del susto de gala? ¿Cuando era muy bebé? Sí, sí. Ese. De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Con la banda o qué? Pues nada, vamos a ver qué plan hacemos ahora. Hola, coquetes. Ya he terminado la carrera. He ganado la medosa. Que sé que lo he dicho. Por esto es una nerviosa que lo tengo que decir otra vez. Vamos, no sé cómo lo he hecho, pero sí lo terminé. Lo has hecho súper bien. Sin caerme, al menos. Porque hay un montón de niños que estaban corriendo delante de los pequeños. O sea, había niños más grandes, niños más pequeños. Pero bueno, yo me he pasado pipa. Cada uno ha tenido una medalla. Nos lo he pasado súper bien. Le he preguntado a mi abuela que si puedo dormir con ella porque quiero enseñarle a mi abuela la medalla porque no me aguanto. Quiero enseñárselo a mi familia. Y el domingo se lo va a enseñar a la abuela para aquí, a la prima mariquilla, ¿no? Y a mi prima mariquilla y a Triana. La llevan al campo. Claro, la llevan al campo. Sí, la llevo al campo. Vamos a venir a la hora de los extranjeros. Oviate, son las 8 menos cuarto. A cenar un italiano que hay aquí en el centro de Marbella que nos encanta, que se llama Luigi. Nos lo enseñaron nuestros amigos y está buenísimo. ¿Qué? ¡Hala, qué chulo! Personas hechas de personas. Pues qué bonito, ¿verdad? Y también este. Personas hechas de personas. Mira, Coquete, qué guay. Son dos personas hechas de personitas. Está hecho como son pegotes. Sí. Exacto. Me está llamando papá. Vamos, chicos. ¿Os apetece entonces el aito o no? ¿O estáis llenos? Sí, yo no quiero ni que olaíta. ¿Barecitas, no? Pablo es que va por ahí corriendo, que quería su bola. Él no quiere ir para donde vamos nosotros. Coquetes aquí en Marbella. No puedo grabarte. Las papeleras. Es que no me deja la cara. ¡Pámara! Ahora. Coquetes aquí en Marbella. Las papeleras están muy bonitas, sí. Las papeleras son preciosas. Las han pintado. Opa, es poner limones, a veces flores. Hojas. Están súper bonitas. Y ahora vamos a una heladería. Una heladería o un heladito rico. ¿Mamá, te queremos algún helado? Pues no lo sé, la verdad. A ver, ahora que vea la pinta que tienen. A ver, yo siempre lo tengo claro. Yo siempre quiero un helado, ¿cómo se dice? Kinder. Queremos dejar, en plan, de venga, vamos a dejar Pablo libre que se canse. Pero es que siempre va para el lado contrario, Coquete. O sea, ¿tenéis niños pequeños que hagan lo mismo? Porque es que yo no sé cómo lo sabe. ¿Cómo sabe para dónde vamos? Esta zona es súper bonita. Joquete, el casco histórico de aquí de Marbella. Yo también tenía uno. Sí, tú tenías uno de esos, no acuerdas. Yo no, Bruno. Ah, es verdad, de pirata. ¿Te acuerdas, Bruno? Sí, te lo compras. Lo compramos en Nerja. Yo lo tengo. Pablo, míralo, míralo, no para. Me ha puesto una cara a Pablo cuando ha probado el helado de limón. Que ha partido de risa. Tira. Papá, mira, ayúdala. Chucky. Sí, los patitos. Uy, ¿verdad, Chucky? Chucky. ¿Qué lado? ¿Ya no quiere? Saben muy fuerte. Mira, es que están chulísimos, que son todos los tipos de patos. Mira, mamá. Está muy gracioso. Este es Pablo. Es de chupete Pablo. ¡Mamá! ¡Mamá! No, no, tiene mi velón. Pues mira, le ha gustado, parece. Es de limoncito. Esta plaza es súper bonita. Muy fresquito, hace ya como se nota el cambio de tiempo. ¿Qué te? Está en la gloria. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, mi amor? ¿Qué te ha pasado? Mira, 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 mira. Se ha secado. Pablo. A papá. ¿Y a mamá? ¿A mamá? ¿A mamá? ¿A mamá? ¡Ahhh! ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Hala! Para ti, para ti. ¡Uy, mamá! La risilla falsa. ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Te mancha? ¡Caca! ¡Ay, que te mancha! Pablo, tómatelo, tómatelo. ¡Ay, Dios mío! Casi mi primer el automador entero. ¡Guau! Muy bien. Ya estamos en casita, familia. Estamos aquí. ¿Qué te gusta, qué te gusta? Me encanta decirlo. Igual que me encanta. Nos vamos, nos vamos. Que hoy no lo he cantado, ¿eh? Hoy no lo he cantado, hoy no lo he cantado. Porque Pablo estaba llegando en el coche y yo me desconcentro con eso. No me gusta ver a mi niño llorar. ¿Qué te ha pasado? Que el niño no te ha ido a venir ahí. Con la tetina puesta. Con la tetina puesta y ya se ha visto el vídeo. Normal. A este momento de la noche ya estamos que nos damos pie con bola, juguete. Nos damos pie con bola. ¡Los globos! Mi niño bonito. Yo tampoco, no carburo ya. Mira qué está haciendo Pablo. Pone todos los globos ahí en lo alto de la isla. Y nada, Galeibro, no se han quedado con mi mami. Así que bien queda allí en mi casa. Y voy a abrir un paquete que me ha recogido mi padre. Que no sé lo que es, la verdad. Creo que es algo como de decoración. Pesa un poco. ¿Pesa? ¿Por qué? ¿Has pedido algo tú? Bueno, he pedido bastantes cosas para el cuarto de los niños, juguete. No lo he contado, pero estamos en proceso de... No, no hace falta. Ah, esto es lo que habla de la cocina. ¡Qué guay! Es que tenemos la tabla de la cocina ya hecha leña. Está bolladísima. Y por eso la pedí. Ah, pues mira, muy mona. Más chiquitita. Tú la querías transparente, ¿no? ¿Más grande? Sí. ¿Se puede devolver o no? ¿Me la mató? ¿Un cosco? ¡Un cosco, mi niño! Nos vamos a ir ya la camita, Pablo. ¿Se podrá devolver entonces? No, está bien, está bien. Venga, la veo mal. Está bien. Te la veo bonita. Está perfecta. A mí me gusta. A ti te gusta, ¿no? Bueno, a ver, si no puedo devuélverla, pero... ¿Dónde es? Dejamos. Perfecto. Vale, devuelvo. Es que sabe lo que pasa, es que tiene una cosa que a mí no me gustó nada. ¿Esto? El huequecito. Pues se meten todas las mijitas por ahí. Se meten todas las comidas ahí. Toda, la odio eso. Y en pie de la pequeñita, ¿no? Vale, pues la devolvemos. Dios mío, qué fiasco. Vamos a costar, Pablito. Mientras tú lo acuestas voy a desmaquillarme y eso. Venga, Pablito. Venga, un besito a mamá. Ay, un besito a mi bebo, te precioso. Ay, 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 mi niño. Que te quiero. ¿Cómo puede tener tanta energía este niño? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo? Si un día lleno de emociones, coquetes. Entre que ayer me acosté súper tarde. No, no, nos acostamos súper tarde preparando todo lo de la fiesta de la vuelta al cole. Y que esta mañana estaba yo nerviosa por ver sus reacciones, por cómo le irían el cole nuevo, tal cual. Que no descanséis. Ojalá, ojalá. Los madrugadores son Gala y Bruno, sobre todo Gala. Que mañana Pablo no madruque. Yo pueda descansar. O sea, ya no recuerdo lo que es remolonear la cama, coquete. No lo recuerdo, de verdad. Tengo el pelo súper sanito, coquete. Por cierto, hoy me lo he secado así como al aire. Y este es como mi onda natural. Es así, que no sé si se aprecia. ¿Ve? Esta que es así. Así. Mi onda. Natural. ¿Qué me hago en el pelo, coquetes? Me lo vuelvo a cortar. Como lo tenía corto por aquí. En plan... Así. Oye, es que a mí sí me encanta. Es que me parece que da un rollazo. O me lo dejo así. O más largo. ¿Qué hago? Con este pelo. Es verdad que ahora es muy guay. Pues me puedo hacer así. Bueno, entonces me lo puedo hacer con el pelo más corto. Pero me puedo hacer colas. Como la que llevaba ayer. Tiene un cachondeo hoy, Pablo. Tiene un cachondeito hoy. Está ahí con el tuta, 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 tuta de la pelota. ¿Tú tienes un cachondeito esta noche? Pablo, no se quiere dormir. Está ahí con el tuta, tuta, tuta. ¿Te va a acostar con el globo? ¿Qué digo? ¿Verdad tú cómo se malinterprete? Y tú te molestas el día. Está ahí tuta, tuta, tuta. Yo no sé por qué dice eso, ni qué significa. Para este niño. Yo te lo doy, yo te lo doy. Corre. Adiós, mi amor, adiós. Adiós. Buenas noches. Me da un besito, un besito a la mami. Un besito a mami. ¿Creéis que esto es normal? O sea, ¿creéis que esto es normal, esta energía? ¿Me puedes dar tu energía, Pablo? ¿Tus pilas alcalinas? ¿Me coge el pijama? ¡Pablito! ¡Te toca dormir! O sea, que este es el plan esta noche, ¿no? Mira, yo me he hecho aquí y así. Mira, a dormir. ¡A momi! ¡Ay, que te cae, que te cae, que te cae! ¡Nuta! Pues nada, voy a desmaquillarme ya, coquetes. Voy a cerrar aquí el vídeo. Me he quedado sin batería en el micro, así que estoy sin micro. ¡A dormir! ¡Buenas noches! ¡A dormir! Voy a, pues eso ya, desmaquillarme. Así que nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que os lo hayáis pasado súper bien con nosotros. Que nos encanta que hayáis venido a la carrera con nosotros. Y os mandamos cientos de miles de millones de besos. Que no olvidéis de pasaros por la web de Crash, que no puede estar más bonita. Vamos a sacar unos bolsos. No sabéis qué cosa más bonita. Seguirán unos bolsos súper preciosos, pero... Así que preparad, no lo perdáis. Todavía tenéis un montón de cositas a la preventa, con descuentazos, que sabéis que luego se ponen más caros. Y que son unidades limitadas, que luego no vuelven. Y creo que ya, seguidme por Instagram, por TikTok, activad la alarma para no perder las notificaciones. Nos vemos lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde, nueva hora coquete. Y creo que ya. ¡Que os quiero! ¡Chaito! ¡Gracias! ¡Gracias!